hola qué tal hoy he preparado las empanadas agüitas una receta boliviana de la ciudad de la paz del lugar de los yungas de irupana y churumani espero que esta receta les guste porque son muy ricas y tienen una particularidad que tienen tanto queso y bueno espero que esta receta les guste y que les digo vamos con los ingredientes los ingredientes para las agüitas son tres tazas y media de harina 160 gramos de mantequilla una cuchara de levadura fresca llena que serían 25 gramos o una cuchara de levadura seca al ras un huevo una yema siete cucharas de azúcar al ras media cuchara de sal al ras y medio vaso de leche tibio para el relleno de las agüitas vamos a necesitar tres quesos frescos pequeños o dos quesos medianos una taza de leche media cuchara de mantequilla media cucharilla de sal y tres cucharas de harina al ras y para pintar las agüitas vamos a necesitar una cuchara de mantequilla llena una cuchara de harina una cucharilla de ají rojo una cucharilla de ají amarillo sin picante los dos también quería explicarles que la mantequilla que yo les doy las medidas tiene que pesar 25 gramos ya sea de mantequilla o de levadura fresca las personas que les gusta el picante vamos a necesitar una cebolla pequeña picada a la juliana también vamos a necesitar los cotitos a gusto bueno ahora vamos a comenzar en primer lugar la levadura fresca lo vamos a deshacer y aquí le vamos a añadir leche esto lo dejamos para después aquí le añadimos una cuchara de azúcar mezclamos bien hasta que se diluya bien la levadura bueno aquí también quería explicar que es cuando les digo no las tazas de harina no le pongan muy lleno porque ella puede cambiar su sus ingredientes pero no se preocupen porque si le sale muy seco le pueden aumentar un poco de mantequilla o leche o si la preparación está a base de agua le pueden echar agua eso no cambia nada bueno como siempre vamos a cernir la harina bueno y aquí añadimos también el azúcar siempre sirviendo así siempre sus masas lo que preparen les va a salir una masa bien suavecita y aquí añadimos la sal bueno ahora comenzamos a mezclar bien y aquí hacemos un hoyito añadimos la levadura y aquí añadimos la mantequilla bueno comenzamos a mezclar bien y aquí vamos a añadirle la leche poco a poco bueno como si esto ya lo hemos mezclado aquí le vamos a añadir el huevo la yema seguimos mezclando hasta formar una pasta bien suave bueno como pueden ver yo aquí ya he formado la masa bien suavecita entonces vamos a agarrar y vamos a comenzar a hacer bolitas esto no lo vamos a hacer muy grande como si tiene la levadura va a comenzar a crecer bueno esto lo vamos a hacer casi de 70 gramos si es que tienen su balanza no no si no lo hacen el tamaño del puño de su mano no bueno agarramos y así hacemos todas las toda la masa bueno como pueden ver yo aquí las bolitas ya las he formado entonces vamos a agarrar y lo vamos a cubrir con un secador limpio y lo vamos a dejar ahí en un hoyito vamos a poner la mantequilla lo vamos a hacer derretir también le vamos a añadir la sal bueno como pueden ver yo aquí la harina ya lo he añadido cuando se ha derretido la mantequilla y le voy echando poco a poco la leche y vamos a ir moviendo esto lo tenemos que hacer hacer en fuego lento esto va a ir espesando y bueno lo hacemos así hasta que espese esto no lo tenemos que dejar de mover porque si no no se nos va a ir a quemar esto lo vamos a mover añadiendole todo toda la leche bueno como pueden ver yo aquí he formado tipo una salsa blanca no entonces esto vamos a agarrar y lo vamos a dejar enfriar bueno yo aquí la mantequilla ya lo hice a derretir entonces aquí vamos a agarrar y le vamos a poner la harina movemos y le vamos a poner el ají amarillo y el ají rojo esto es impicante esto lo vamos a hacer coser por un poquito le vamos a echar un poquito de agua bueno como pueden ver para pintar las jaguitas tienen que estar a este punto el ají no bueno ahora vamos a dejar esto aparte y comenzamos a preparar el relleno bueno ahora vamos a agarrar y vamos a comenzar a preparar el queso bueno yo el queso acostumbro a hacerlo pedacitos con la mano bueno ahora que yo ya desmenuce el queso aquí le vamos a echar lo que hemos preparado la salsa bueno como pueden ver aquí ya estos ya han doblado su volumen no entonces vamos a agarrar y vamos a empezar a estirar si nos falta un poco de harina le ponemos ahí bueno y aquí vamos a agarrar esto lo vamos a levantar y vamos a ir estirando todo bueno amigos como pueden ver yo aquí ya he estirado toda la masa entonces vamos a agarrar y lo que hemos amasado primero vamos a ir poniendo al molde como siempre ustedes pueden enmantequillar y en harina sus vueltes ahora aquí vamos a agarrar y le vamos a poner un poco de queso nos vamos a ayudar con una cuchara y vamos a ir cerrando aquí no hay necesidad de que nos repulguen hasta que esté bien cerradito si desean lo pueden doblar para estar más seguros aunque no se va a salir el queso doblamos y presionamos bueno así se les encoge la masa lo estiran un poquito con delicadeza y apoyamos otra vez en el molde bueno y aquí vamos a preparar las picantes le vamos a poner el relleno normal y como pueden ver yo aquí he picado el locoto esos locotitos y le he sacado las semillas si no es muy picante y la cebolla también lo hice coser con un poco de aceite y agua lo he cortado a la juliana bueno y esto vamos poniendo encima el relleno y aquí le vamos a añadir dos locotitos esto para las personas que les guste el picante y bueno como estas son picantes vamos a agarrar y le vamos a doblar una puntita aquí y esto nos va a servir para diferenciar que son picantes también quería decirles se me olvidó que cuando ustedes preparan las jaguitas saquenle todo el aire que tienen y si para ustedes es más fácil hacerlo en la mano lo pueden hacer así en este modo lo tratan de cerrar bueno como pueden ver yo aquí ya las he terminado las jaguitas entonces vamos a agarrar y vamos a comenzar a pintar toda la superficie si su harinita que han preparado con la mantequilla se seca echenle un poquito de aceite y ahora vamos a meter en horno caliente a 180 centígrados de 10 a 15 minutos bueno amigos como pueden ver aquí las jaguitas se han salido ahora vamos a ver como podemos servir bueno estas empanadas jaguitas hoy quise acompañar con un vaso de api esto es a gusto de ustedes pueden acompañar con un café con una taza de té y bueno ahora vamos a ver como nos ha salido estas jaguitas vamos a agarrar como pueden ver miren con tanto quesito bueno también quería hacerles ver estas que hicimos con cebolla con picante miren ahí pueden ver la cebollita el locotito que hemos puesto y bueno amigos que les digo como siempre hemos llegado al final espero que esta receta les haya gustado y la puedan preparar también quería mandar saludos a todas esas personitas que me han escrito les mando muchos saludos y abrazos y bueno espero que también compartan con sus amigos con sus familiares que se encuentran fuera de nuestro país para que así con el sabor que nuestra querida tierra se sientan a casa y bueno nos vemos a la próxima a la próxima